Recorriendo las costas del litoral norte de nuestra región, recaló en su primer viaje de prueba en Puerto Chacabuco la nave Yacaf, la cual zarpó el pasado martes desde Quellón y fue recibida esta mañana por autoridades regionales y ministeriales. Mientras observaban atentos a las maniobras que efectuaba la nueva embarcación en Puerto Chacabuco, el intendente subrogante de Aysén, Néstor Mera, se mostró satisfecho por esta nueva barcaza que mejorará la calidad de vida de los habitantes del litoral norte de nuestra región. Muy contento hoy día de poder estar acá en Chacabuco, junto a la subsecretaria Gloria Hatz, poder hacer entrega finalmente a la comunidad de lo que es esta nave Yacaf, un anhelo largamente esperado por los habitantes del litoral norte de nuestra región. Nosotros estamos muy contentos porque efectivamente nosotros sentimos que venimos a entregar hoy día una solución concreta, de buena calidad, de largo plazo, para quienes necesitan este medio de transporte permanentemente para poder realizar sus vidas. Para la subsecretaria de transportes Gloria Hatz, la llegada de la nave que reemplazará en su recorrido en la ruta cordillera a la barcaza Alejandrina, marca parte del compromiso que tiene el gobierno y el ministerio de transportes y telecomunicaciones con la región de Aysén. Tiene todo el sentido del mundo fortalecer la conectividad marítima y nosotros estamos muy comprometidos con eso. Así que esperamos seguir aportando en esa dirección. Tenemos los recursos que nos aporta la ley Espejo de Transantiago, entre otros eso es lo que financia con casi 200 millones, no, más de 200 millones mensuales para que opere esta nave. Y así estamos distribuyendo más recursos para fortalecer la conectividad marítima. La travesía de la YACAF comenzó el pasado 16 de febrero en Iquique, donde estaba siendo acondicionada por la empresa naviera Austral para navegar por las costas de Aysén, luego de realizar una escala en Puerto Montt, donde se efectuaron las revisiones correspondientes para su posterior autorización para el zarpe definitivo. Esperamos dar un muy buen servicio, estamos seguros de un servicio regular con un alto estándar para los pasajeros, un servicio más rápido por la potencia que tenemos con esta barcasa, mucha más capacidad de carga y, como digo, una mejor calidad para el servicio para los pasajeros del litoral, que esta nave sabemos que cumple con las expectativas y las supera en cuanto a las comodidades que estamos presentando. Agradecidos por este avance que se está obteniendo para la conectividad marítima de la región, representantes de la Mesa Social de Aysén valoraron el trabajo que se ha generado en conjunto con el gobierno regional. Y esto ojalá se siga trabajando de la manera que estamos hoy día trabajando con el gobierno, con el gobierno regional, con la intendenta, con la gobernadora, con los Ceremi y, como digo, y esto es cuando los resultados llegan a buen puerto, después la contentura de la gente cuando tienen un beneficio como esta barcaza. La barcaza Yacaf, acondicionada para operar a través de la ruta cordillera, tiene una extensión de 250 metros lineales y una capacidad para 250 personas y comenzará este sábado 2 de marzo su primer servicio desde Quellón hasta Puerto Chacabuco.